Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo otro día más acá en el Betaclur Argentina ¡Vamos! 11.100 suscriptores no lo puedo creer, cada día somos más y gracias a todos de corazón hoy nos reúne acá alrededor de la pantalla para mostrarles un proyecto, ¿se acuerdan que había empezado el proyecto Simonky? bueno, el proyecto Simonky fue un proyecto que vi en el canal de Luisito Comunica en una pequeña pesadita puso agua con sal tiró unos Simonky y crecieron en un mes bien, yo hice lo mismo voy a dejar acá un enlace acá otro enlace y hay una lista de reproducción que se llama proyecto Simonky que la pueden ver y está desde que yo hice la primera reproducción empezás a la reproducción de la artemia en unos envases de 3 litros solamente con agua y artemia agua, sal y artemia sin aireador hice en 48 horas nació, nació todísimo feliz, feliz nació todo una vez que nació todo repartí dejé una adentro y una afuera el de adentro se ve que por la temperatura palmó y el de afuera vivió y lo pasó a una pecera 40-30-20 todos los días fui agregando agua y estuvieron un mes toda una cantidad de artemia maravillosa la cual yo empecé a agarrar con una redcita y le daba de comer a las crías pero me di cuenta de algo yo sacaba, sacaba, sacaba y nunca se gastaba este aquí que hace más o menos un mes un mes empezó a subir la temperatura entonces estamos entre los 18 y los 24 grados hay una constante hay más o menos unos 20 grados constante y las artemis empezaron a crecer empezaron a crecer a un punto que ahora están así mirenlas que seungsia y las artemis ella Bueno, este es el reservorio de mis artemias, 6 o 7 días de calor las artemias empezaron a crecer y lo que noté fue algo maravilloso. Pongo una luz, obviamente, son fotos sintéticas como se dice, van a la luz ellas, bueno, fíjense, ven eso grandote que se ve ahí, que se ve como una cosa más grande, eso, eso ya es una pareja, hay un macho y una hembra acoplados, ¿sí? Ahí va otro. Ya se empezaron a acoplar y les voy a mostrar algo, a ver si se puede ver. El cría recién nacida, abajo, se ve que ya se están empezando a reproducir, más las adultas que están ahí nadando por entremedio. Bueno, esto es maravilloso. Este proyecto es maravilloso, el reservorio de artemias. Peor que se ven bien las imágenes, ¿no? Ve que hay artemias de todos los tamaños y en el fondo hay un montón de artemias muy chiquititas. Bueno, y quiero ver si podemos enganchar los acoplados. Ahí hay una parejita acoplada. Bueno, ya. Bueno. La deatrás es hembra y la de atrás es macho. Se acoplan así, fertiliza los huevitos. y después la hembra carga los huevitos y los deposita que buenísimo y esto está armado todo en un ambiente natural se armó todo un limo yo lo que hice las paredes estaban totalmente verdes como están acá yo lo que hice fue con un pincel sacar un poco de eso verde para poder verlos y ahí se ven que hay algunas artemias más grandecitas y ahí como artemia recién nacida abajo y ahora están esas parejitas adolescentes que van acoplados por toda la pecera fíjense todo el limo que queda arriba y esta pecera está en el interior sigue estando afuera afuera pero adentro de un cerramiento le da el sol directo no le damos alimentación la densidad del agua es 1030 tiene 30 gramos de sal por litro de agua que eso lo fuimos armando botella a botella ahí va otra parejita acoplada ahí se ve me llama la atención la cantidad de artemia chiquitita que hay en el fondo y para esto yo de acá iba sacando iba sacando y si se fijan hay como puntitos flotando que son huevitos de artem así que bueno esto es maravilloso chicos les recomiendo que hagan la experiencia esto ya tiene dos meses funcionando y el primer mes hizo mucho frío habían nacido todo bien y nacieron todo bien y nada quedaron chiquititas pero empezó a hacer un poquito de calor y ya más o menos estamos entre los 15 y los 20 grados constantes y empezaron a crecer muy buenas mirá muy buenas imágenes mirá ahí se ven todos los tamaños y se deben de alimentar de los microorganismos vegetales que se ven de alimentar y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé cómo hacer, pero vamos a seguir viendo la evolución. Chicos, esto es maravilloso. Así que nada, si les gusta este proyecto, chicos, denle like. Déjenme en los comentarios qué les parece. Y ya saben, si el contenido es bueno, suscríbanse, chicos, que cada día somos más. Así que muchas gracias a todos por el apoyo. Gracias por ver el video hasta el final. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video acá en el Vintero de Argentina.